Hermanos y hermanas, a propósito de esta emergencia a nivel mundial, tenemos nosotros que hacer un esfuerzo por tener mucha atención qué va a pasar con mi familia, qué va a pasar conmigo. Eso quiere decir que hay que hacer un plan familiar a todos los niveles. Si, por ejemplo, hay que quedarse en casa, ¿y qué usted va a hacer durante todo ese tiempo en casa? Hay que hacer un plan creativo, ¿verdad? Para que el estudio continúe, para que el trabajo continúe y también la salud sea preservada. Quiero volver a insistir sobre el tipo de saludo que estamos recomendando. Este que a los japoneses les va muy bien, eso es un buen saludo para hacerlo a distancia. Adultos mayores, quédense en casa, pero hay que tenerle una protección. Niños pequeños, hay que hay un recién nacido, hay que bonito está y todo el mundo quiere irlo a cargar. No, esto no es tiempo de estar, ni ha sido siempre, nunca espacio para estar cargando niños chiquiticos, porque no tienen el anticuerpo, no tienen la protección, esas defensas no están tan altas. Entonces, niños pequeñitos y adultos mayores y aquellos que están enfermos son especialmente vulnerables. Por tanto, vamos a respetar, vamos a no ser portadores nosotros que estamos caminando y saliendo, ¿verdad? Ahora, les recomiendo a la entrada de cada casa, por los que tienen que salir y entrar, pues tener ahí, si no hay manitas limpias, busquen en internet cómo se hace, porque hay una fórmula y usted también la puede hacer. Y si no, jabón y agua. Téngala ya y todo el que entre a su casa, bueno, pues higiene y luego pasa. Y la distancia prudente. De modo que ante esta emergencia mundial, nosotros no estamos exentos. Tenemos ahora que encomendarnos a Dios y también a la Virgen, porque es el momento de pedir que su manto nos cubra y nosotros tener juicio que se necesita en este momento.